Bueno, entonces, con él armamos la idea de tener un fanzine, que en los 90 era un poco lo que se hacía, porque no había, o sea, como siempre, no había demasiada editorial y no teníamos forma de publicar, y bueno, o sea, yo, como laboral en la oficina, dije, bueno, vamos a armar un fanzine, iba por la valle haciendo publicaciones de las historietas que iba contando, estaba vuelta hasta ahora, estaba aquí, y después un invitado que nunca se enteró, que es Jim Colán, que fue una historieta de los años 50, que no sabían los historietos, Sí, sí, el Wilberton, que no llegó hasta aquí, no, no, el Wilberton, ah, sí, el de los fotolitos de esas dos historietas. Claro, para ponernos un poco en clima, en el 90 un poco se cae todo lo que es la industria editorial, no, quedan los dibujantes como a la deriva, no, los que estaban trabajando y los que recién estaban empezando, entonces se empieza a hacer, a editar fanzines, que es lo que es un fanzine, es una revista autoeditada, hecha, finalmente, pues, fotocopias, o fotoductricación. Claro, en esa época no había demasiada tecnología, o era offset, o fotocopias, o fotoductricación. Claro, y arrendarla a cursos, tratando de conseguir alguna publicidad para avanzar un poco los costos, pero básicamente lo que fue el salvo cazador, tal vez, que empezó en el 91, ¿sí? En el 92, sí, en el 92, era, en los 90 había mucho, mucho material autorizado de gente que ahora está publicando para afuera, y en medios importantes acá en el país, ¿no? Sí, fue como un semillero muy grande. Sí, el tema era que todo coincidía, como decías vos recién, la caída de la sensorial, Columba, ya estaba en retirada, empezaba a sacar ya la revista del mercado, Fierro, que era lo último que quedaba en ese momento, este... También ya, bueno, claro, cuando empieza Cazador en el 92, él viene a reemplazar a lo que era Fierro en ese momento, y, bueno, y quedaba lo que sacaba Scuti, claro, que era material que ya había sacado previamente en Italia, entonces aprovechaba y publicaba la revista acá, pero no, no, empezaba a quedar como chico, había muchos tiburones para muy poca agua, ¿no? Había mucha gente dibujando y la verdad que... Y hoy sigue pasando eso, hay mucho más artistas, mucha gente joven laburando, pero que no hay medio para... Claro, y la idea con el Arcan fue sacarla, o sea, revisarla a uno mismo como fuera, ¿no? O sea, y salió bastante bien, no fue una tirada grande porque no tenía ejemplares, pero venimos en el Telequia y lo pasó enseguida. Y ahora... No, y ahora lo que hicimos fue recopilar la historia que había salido de la revista Cazador, y en la revista que habíamos hecho aparte... No, 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 no fue. Y habíamos hecho una revista que se llama El grito de ultratumba, que había salido bastante mal en cuanto a... Y aparte totalmente fuera de época, porque era un mambo que teníamos nosotros que nos estaba en el terror de los 60. Y en esta retoman. Pero en un formato de libro, más accesible, cuidado. ¿Y ustedes cómo comenzaron? ¿A trabajar juntos? ¿Cómo se conocieron? No, o sea, porque yo empecé estudiando la recochera, lo conocí a él y él vivía a los cuadros. Ah, sí, en realidad es la organización de dibujantes, ¿verdad? Yo lo veía a él con una carpeta por el barrio y lo miraba. Este dibujo, claro, este dibuja y él me miraba a mí y dice, un poco de clase que dibuja también, porque yo también voy a la gada y me encuentro. Y bueno, había otros dibujantes, en ese momento estaba Friel, que después laburó para Italia. Después estaba Rodrigo Fresan, que después se dedicó a escribir, no, nada, yo con la historieta, pero se dedicó a escribir libros. Había gente que tenía red, que empezaba a suscribir los años con la historia. Estaba también, que también estaba como alumno, pero que ya era muy bueno. Hasta que los técnicos lograron que se iban dibujando, pero no sé. No, 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 no. No quería por eso, pero la posibilidad de Samba no se dedicó a mi libro, pero lo que quería dibujar. Y hoy por hoy ustedes también enseñan. Sí, sí, sí. ¿Y en dónde están? Estamos en la mostraba hoy, tenemos una escuela que es una escuela de cazadores, en Palermo, en Escaladuría Nautiz y en Julián Álvarez. Nosotros estamos en el Cazador, nos estamos en el Cazador. Nos grabamos una puerta y nos ponemos un balazo y nos lo llevamos. Nos lo queríamos entrar en el Cazador de Lucas, en el Cazador de Junta. Y después yo estoy dando la ola en la Cazador de Junta y en el Cazador Blanco. Y también. Sí, sí, sí. Armamos esto, la verdad que nos gustó como lo encaró también el editor, porque nosotros estamos sacando Cazador a parte, en otra editorial, y la verdad que... Es un desastre que recibe un montón de insultos por los Facebook. Y con esto, enganchamos a esta gente que quiere juntar la editorial, que la editorial de la Escuela de San Cazador Blanco es el Cazador. Pues bueno, por todo este contenido del editor, que es el que se encarga de la parte del libro, que es muy responsable, aporta y la fiola. Bueno, fue un poco el que nos dijo que iba a meter el balizado en la tapa, o sea que quedó muy bien. El papel de la ilustración, o sea, estaba todo bien culinado. Sí, estuvo encima del proyecto también. Y toda la locura que a uno se le ocurría en el tipo, la... ...la retirada, o por ahí la portada. Claro, claro, claro. No, no es como con la literaria que saca lo de Cazador, que a uno se le ocurren cosas, y el editor hace todo lo contrario para que las cosas vayan para atrás. Pero bueno, en este caso, la verdad que... ...el entusiasmo desde lo nuevo y duro más que... ...Catacosti, y por eso salió bien él. Pero igual... ...el recicló, porque lo cortamos a Montal. Lo cortamos y estaba hablando a Montal. Nooo... ¿Puedo decir que lo podés colgar a él? No, a él, a él, a él, a él, a él, a él, a él. Picado fino. No, por eso. 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 A ver, vamos, vamos, con el sitio. Vamos, con el sitio. Vamos, con el sitio. Vamos, con el sitio. Con el sitio. Con el sitio. Con el sitio. La verdad, yo, sinceramente, lo digo, ¿no? Me gustaría estar con ustedes, mis colegas de jerarquía, realmente... ...mila de mí. Gracias. Bueno, gracias. ¿No dibujo con una taza o la letra O? Algo o algo. ¿Tazazes? No. No. No podrías. No podrías. Me saco a los alumnos. ¿Alguna pregunta, Mauro, vos? A ver. Eh... Yo te conozco del antiofito. ¿Puede ser? ¿Alguien recuerda al antiofito? No. No, no. No, no, no. Y eso... ...nos da reminiscencias a algunos. No sé. A mí me como una prima grande. De más de treinta. No soy el noventa y dos. Claro. No llegué a la... Contanos un poquito. ¿Cómo arrancaste? Bueno, eh... Yo empecé muy de chico cuando él disfruté a Arno con Ferro cuando tenía trece años. ¿Tienes cumplida? Recién cumplida. Eh... Recién cumplida. Recién cumplida. Recién cumplida. Ya... Ya... Empecé de empleado, ¿no? En la segunda año. Y... Después me cansé de hacer... Después de trabajar... Bueno, un rato busú que salía semanal. Se cerró. Yo firmaba busú. Por eso en Facebook, este, que me entro en Monta. Y Quintano me dijo que por qué no lo ayudaba en unas tapas. Se lo existía, ¿no? Que me nació un rap, yo se lo pasaba. Tendría dieciocho años. Sí, aprendí... Con el virus interno. Y después a los veinte me cansé de hacer patrocucis, Oro, patrocito, ufa... Ahora lo estamos como zombi, ¿viste? Me duele. Me duele. Me duele. Yo recibí alrededor de doce personajes... ...que se publicaban... ...oglelín, Aletino... ...Creo que once o doce que publicaban.. ...Lllll...... uingem... ...creo que once... Doce que publicaba... ...Lllll Fue con calmante Atengan usted, viene Clemente y puede traer cualquier cosa. Si vos me decías sí, pero viste, acá venimos montantilizando. Muy bien, a ti le gusta, a tal vez. Sí, le sacaron la camisa de fuerza a Carlos de Lau, que sí. Bien, y contame, ¿cómo se inició la idea de él? ¿Y cómo llegaste a conseguir los originales para él? Bueno, en una primera instancia, esto lo quería hacer otro editor. Una sociedad que después se pelearon, como siempre, se estafaron uno al otro, y esto quedó en el aire. Es raro, no, 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 no. Bueno, aquí esto quedó en el aire, y un día apareció Marcelo Danza con la idea de volver a reflotar junto a César Alacol con un cilindrina. Algo gárbaro, genial. Dice, sí, pero ¿cómo es el asunto? Los originales. Mira, yo los mandaba a España, porque la editorial los mandaba. Dice, sí, porque yo era pulmón, como así decía Lucas. Mira, el cabenaje… Si no había en pano, no había... El cabenaje era una tantilla. Sí, claro, ¿te recuerdas? Podía caer en un agujero negro en el camino, que... Exactamente. Exactamente, era todo afirmado. Se había que restar para que llegara a los originales, digamos. Exactamente. Es cierto, parece broma, pero es verdad eso. Así que se mandaba a los originales en el sobre, me acuerdo, y yo le decía a Rubén, que era el chico de Archivo, que se encargaba de enviarlos a Europa, que los originales... y se los baita, no man, los mandaban uno de vez en cuando, manchados. Una cosa que yo le dije, pero hay que... Sí, yo le dije, que es culpa, digo. Le andaba a protestar de cosas. Así que no llegaba a los originales. En el tiempo que esto se reflota, me escribe por mail, yo todavía no estaba en Facebook, un español, Ángel Suoboda, que dice, que de su vida, dice, que veo que la Argentina, ahora está, mal ella, pero en ese tiempo estábamos 2004, 2005, toda esa... la decadencia en todo sentido de editorial, y en todo ámbito, que... pero acá se sobrevive. Uy, dice, vos sabés que yo tengo, dice, las páginas reportadas de la revista Petete Española, no me digas, se lo comento al editor, la tiene que mandar, yo, desde Gato, dice, me conecto a él, y él mandó, de su colección, la mayor parte, son sacadas de las páginas de Petete Española, y retocadas en Facebook, así que es un laburo... ¿Ven? 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 En todo sentido, también, cuando esto se dibujó, en la década del 80, ya le contaba en nuestras charlas con Mauro, yo veo a él que pinta en una computadora, y yo estoy totalmente de acuerdo con la tecnología, es maravilloso, el globito, lo ponés, el globito. Allá se dibujaba, se pasaba la tinta el primer, los personajes principales, el fondo, y no se pasaba tinta, porque iba al rotulador electrista, que era un viejito, con una de esas latitudes antes, y... Plumín. ¿Eh? Plumín. Plumín, Plumín, El rotulador escribe así a la letra, el globo, volvía a mí, para que yo determinara el fondo, y volvía. El rotulador, a veces, cuando estaban apurados, tiraba adelante de terminarlo, y... ... ... ... y después el papel calco encima, a pintarlo, con témperas, o fibras, o lápiz de color, para que el fotocromista haga todo el trabajo del reticulado, ¿no? Sí. Sí. De hecho, hay una época de transición, que, que, que nosotros, cuando empezamos a trabajar en Borraca, con los primeros números del cazador, lo empezamos a ver, ¿no? Cómo se terminaba la revista Humor, los armadores, y cómo, y cómo después muchos no se adaptaron, y renunciaron, porque son allá los primeros programas, para armar en pantalla las cosas. Y uno veía tipos ya grandes, que venían desde el año 78, y armaban las columnas de texto, pegándolas, viste, y de vuelto, bueno, muchos no se adaptaron, y le dieron el toque de la audiencia. Aparte, igual se le sacó trabajo. Igual se sacó laburo. Sí, sí, y se sacó. Pero tuvo un laburo artístico, con gente. Sí, le inflaba un montón de gente. Y él dice de la prehistoria, digamos. No, no, pero la transición, viste, es raro ver la transición esa, de pegar a, que de golpe, ven a los primeros programas, de que, tocabas tres botones, y aparecía toda la, la caja de, de lo que era la revista, con los espacios, donde iban las fotos, donde iban los textos, y mucha gente no se adaptó, y le renunció, le hicieron renunciar, y le renunció. Exactamente. No, es que por ahí, lo que antes no hacían, cinco personas, una, una, y, 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 en elreno, para colorear, no me la cambie, porque no, me muero. Entonces el coloría, como coloreaba Clemente, ya. Y con las cintas, y bueno. Después vino, y vino el tema, de trabajar, sobre el original, o sea, ya las fotos fue niña, andaba bien, entonces, se escaneaba, en los de alta definición, no podía pintar con las cintas de colores y no había que hacerlo planeando de antemano porque vos te equivocabas un rojo, ponías un rojo donde iba un verde y se tiraba lo original. O mi señora me ponía el café, me ponía el cenujo, media inclinada. Y se dice, bueno, ¿dónde pongas el café? Porque se te caía. Chavo, el original. Y eso daba mucho trabajo, había que pintar cuadrito por cuadrito que hoy la computadora, ojo, bien pintado, ¿no? Porque pintar se puede, cualquiera. Por ejemplo, yo ponen, tienen, chavo, pero el espumadito, la sombra, así, da gusto. Vos te equivocabas un color, trácate. Trácate, pero yo te equivocabas un color en aquella época. Y tiralo. O recortar, viñeta pegada arriba. Y vos recortaros, ¿qué le decían? Che, mi amigo dice que sabe a la sombra. Así que... Sí, yo de hecho me acuerdo que era también un hecho misterioso cuando uno laburaba de ayudante, ¿no? De otro dibujante. Me acuerdo que laburaba en esa época para dibujante de Columba. Y a veces, si no me tocaba hacer un fondo, me tocaba pintar alguna cara, me decían, bueno, mirá, estamos curados con el tema de lo que es la máscara de color y venía un bajo el calco sobre el original y había que colorear los cuadritos, todos los cuadros a lápiz, ¿viste? Y uno por ahí se preocupaba, no, bueno, voy a ponerse a ver de esmeralda porque va a ser... Y después cuando salía algo... Ay, era una locura, unos colores locos que uno no había puesto nunca. Y yo me decía, sí, sí, gracias. ¿Para qué se tome de tiempo de colorear con lápiz esto si va a salir cualquier cosa? Y era un misterio. Era divertido también. Porque era como que había alguna historieta también. No, 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 no. Sí, sí, sí. Y a veces por ahí te me ocupaba hacer meter algún colorcito que tenía encima del cielo y aparecían publicados unos cielos de ácido disérgico que nunca había puesto, que no decía... Es el misterio. Sí, a mí del amarillo al verde como el... Bueno, yo este trabajo no la pasé, no la tuve que vivir. Es con lo máximo que tenés que vivir, es con adaptarse el monitor a lo que sale impreso. Lo que también siempre es una lotería porque una revista, como la Villique, tiene números que salen muy bien impresos y números donde algún color entró a faltar, ¿viste? En los pliegos y tenés la historieta en vez de con negro, con gris. Que no es en toda la tirada, pero sí, a medida que va imprimiendo, se va empezando. ¿Y hiciste Villique? Sí. ¿Hacías en Villique? Exacto. Año... Año... Empecé hace... No mucho... Año 2009. Empecé haciendo unos trabajos en el 2008, que fue una historieta que se ha pedido, que era... que era algo... tipo de publicitario, en realidad, de la agencia de... agencia ambiental, no me acuerdo cómo se llamaba, era una heroína. Me acuerdo que cuidaba el medio ambiente. No. Era APRA. Agencia... No sé... Era medio loco, era medio loco, sí. No pasaba nada en la historieta y tenía que hacer de cuenta que pasaban cosas re buenas, ¿viste? Como cuidar el... Bueno, a ese número vamos a cuidar el agua, entonces... La heroína de la copa perdida. De lavar con la manguera, había que ponerle un pico a la manguera para que no salga mucho el agua. Y como era una heroína, vos tenías que dibujarlo como que en realidad estaba... haciendo algo de contra importantísimo. Y le estaba diciendo a un tipo, Sí, Flaco, ¿por qué no cuelás un poco el agua? De cerrar la camilla. Pero tenía que venir una heroína porque la gente no se daba cuenta. Bueno, esto fue el primer trabajo. Después arrancó, me llaman en el 2009, que querían hacer una lavada de caras, una remodelación de la revista. Y bueno, me llamaban a mí para llevar unos trabajos. Le quería historieta y trabajo de portada. Y bueno, llevé todo el material que tenía, de trabajos anteriores. Y... gustó y quedé. Quedé ahí. Presente, bueno, Escuela de Mojo como una primera opción. Le gustó mucho. Me dieron bastante libertad de... de taburo, de... de irme un poco por las nubes, ¿no? Hacer una revista que... históricamente fue medio... siempre medio conservadora, ¿no? Meter una historieta de... de un nene que hace mucho lío y... es medio políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno... también... eso... habla un poco del... del ayernamiento, ¿no? de... de... de la revista. Un poco atrasado, porque... estos son cosas que en el... el Cartoon Network pasaban hace diez años, tal vez. Pero bueno... tarde, pero seguro, no llegó. ¿Y es autorreferenciado? Hay un poco, siempre creo que hay un poco de autorreferencia en la historieta, siempre. A ustedes ni les pregunto, entonces. con un poco de cosas reales... si vos también... si no quiere hacer... ingratado, ¿no? No. Eh... Pasa, Pase. ¿Venés? Y sí, porque... Cilindrín es la moto que yo tenía. El Coco. Si yo, cuando empecé a mis viajes a... San Martín de los Andes, a las noches, a las plazas... Igual vos que estás recién llegado de la China, ¿verdad? Todavía... No. Todavía sigo andando sobre la muralla, que todos me descienden echando mi moto. No. Dice nueve, eso que da miedo. Ahora va a cerrar las fotos. Estás viendo una historia, para los que no saben, le estás viendo una historia en Facebook, que la vamos a seguir los... Paso a paso. Tu viaje, tu viaje, por el mundo. Tu viaje, tu viaje, por el mundo. Tu viaje es de tirón, ¿no? Estuve en... Esto es el colmo. Esto colmo. Residente premio Nobel. Rejim symbol. La realidad es la historia. Li not Exercise y la muestra. Oh. Que muchos me ha petizado. No, digo, es broma. La gente, le ve la foto pone me gusta y no le parece nada. Me gusta, ¿eh? Felicitaciones. Fiuicos los domingos y la trae tremendo. Así que sí, como decían los chicos, claro, los personajes salen de nuestra vida, ¿no? Siempre decía un gran compositor musical que hizo todas las músicas de las películas de Quinto, Santiago, Néstor D'Alessandro, ¿no? Él trabajaba para García Ferré, decía, si vos querés conocer al pie de la letra, dice, la vida de García Ferré, le he vivido. Pues lo metafóricos. ¿Qué piensas? ¿No lo leías? No, no sé de qué hablas. Eso me dice que en mi próximo número subió, bueno, le pusieron dinero, ¿no? Pero tenía capacidad empresarial, o sea, muy buena teoría. No es un gran dibujante, García Ferré, pero sí, un gran empresario, ¿no? ¿Y las tiras eran dibujadas por él o por García Ferré? ¿Siempre? No. En el último tiempo, cuando entró Roberto Barrios, que fue el que me pintó digitalmente la tapa, entró Roberto Barrios, le calcó los dibujos a García Ferré, y lo coloreó él. O sea, dentro del estilo García Ferré, ya no mejora, ¿no? O sea, está mucho más pulito el trabajo, ¿no? Sobre la historia, realmente no cambió todo, pero mantuvo la esencia, mantuvo la fisionomía bien de los personajes, pero lo mejoró, si no importa, es una historieta de Manuel y de Roberto, y ahí lo mejoró, pero por lo menos yo me des cuenta, es coloreado, ya he quitado, ¿no? Claro, es otra cosa también. Y bueno, también lo que me escribió la mes pasada, Claudio Díaz, nuestro comuño mío, ¿no? El muchacho que está encargado de que le interese a Belgrano. ¿Cuánto? Sí, lo compré, claro. Es maravilloso. Él, yo una vez puse de Disney, y dice, Clemente, no te olvides que Disney no hubiera sido Disney si no estaba con él un híbrido. Es el que dibujaba bien. Estamos milicones, ¿no? No, hay muchos personajes que los ha comprado, y hay muchos personajes que se los crearon sus empleados. Como lo estudiaba con Disney, con Bars, con un tanto que... O sea, ya teníamos una capacidad de decir, eso me gusta, ¿cuánto querés? ¿Pero por qué no existieron? No, Isidro se apareció en Pipiño, en la tira. En persona que hay perigüenza, ¿Pero era su perigüenza? No, solamente Isidro se apareció en Pipiño, hace muchísimos años atrás. Completamente diferente, era con una nariz para bandera, con unos pelos, un tipo brujito. Después, Néstor Córdoba se los mejoró totalmente, con las personas que ya fallecidas, ¿no? En algún caso. Solo creo que lo conocemos, ¿no? Por favor, el animador. Así es, bueno, Isidro sí. Ahora, el boxitránio, por ejemplo, fue creación de un dibujante que hacía la tira de los pequeños yeyes. Que era una bandilla, y creo, ¿verdad? Que era un dibujante que publicaba semanalmente los pequeños yeyes, y llevó el boxitránio a Sarre. Y Sarre dijo, se lo cortó ya. Y así, lo metió en Pipiño. Lo metió en Pipiño. Te hago una pregunta, y Superhichitus, ¿es una influencia del superhéroe americano, o algo así? Yo no sabría contestarte eso, ¿cómo nació Superhichitus? Porque es un superhéroe, y no sé, no sé. Es un pequeño super, más, ¿no? Así... Ponerle, claro. Un estereotipo ya muy conocido, ¿no? Pero hay que saber que siempre García, dentro de su inteligencia empresarial, estuvo rodeado de gente que lo aconsejaba, y era un equipo, ¿no? O sea, no... Yo lo quiero muchísimo, Manuel. Tiene una generación de bárbara, y yo creo que eso él lo acepta, pero hay que saber que él estaba rodeado de dibujantes maravillosos creadores, ¿no? Que lo aconsejaban, y le decían, y le mejoraban un montón de cosas. Me parece válido. Yo creo que haría lo mismo. Sí, yo creo que en el caso de la cabeza, creo que está la idiosincrasia, por ahí, de los tipos, más que nada, me sigo, ¿viste? Disney, en cuanto a los largometrajes, ¿viste? Que está toda esta cosa oscura, trágica, y que también García se arruinó un poco, lo de Obrador, por el tema de su... de Cabral, el tema de lo que fue la infancia del tipo, y de la creación, no sé si vino antes, o después de la Guerra Civil Española, acá en la Argentina, pero me imagino que las infancias de esos tipos, no, 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 no lo han sido fáciles tampoco. Y un poco se ven lo que son los largometrajes de García Cerva. Sí, trapito, hico. Claro. Y en eso sí me parece que está la cabeza de los tipos, de idiosincrasia, de lo que son los productos... y de hecho lo veis lo mismo la semana pasada, el lado facho de la gente, que ante cualquier problemita, ahora, pam, pim, pum, ¿viste? Y no me digas que hace tres días que no tengo luz. Así que... Ya que vos sacara la punjama para que me toquen las... Bueno, pero vos podés enojarte. Bueno, pero vos podés enojarte. Pero vos no puede enojarse. Pero no puede enojarse, ¿viste? Pero ya, ¿viste? Después de estar en el combo, el racismo, ¿viste? No importa un carajo el otro, el mismo que le importa lo mío, ¿viste? Y un poco todo eso está en cazador. Entonces, pega al personaje por ese lado, ¿viste? Desde el lado de lo feo, de lo que es el argentino, ¿viste? Muchas cosas. Entonces, se deshizo el personaje desde ahí. Después, bueno, mucha gente lo me dice, bueno, pero es un personaje fascista. Y sí, pero ¿y cuántos fascistas conocen en tu ámbito? ¿Qué matan en serio? Claro. Porque quieren hacerlo en serio. También, dice un tipo que, por ejemplo, a Lucas le ha pasado hace poco, que le digo yo, yo el perro, y por ahí, le cae la vela, y te sale un viejo el ojo, bueno, ya la voy a levantar, no hace falta que me venga a amenazar de muerte porque el perro le cae la velera. Y esas cosas están en la gente. Y uno arrancó el personaje desde ahí y ni que hablar del odio que uno va apuntando de lo que ve en la tele. Dice que eso también nos ocurría. A veces estábamos dibujando y por ahí estábamos así. Y el borde por ahí, o sea, por ahí se puede tomar como algo fascista, pero tampoco, o sea, es más bien un tipo que reacciona mal a algo que no le gusta y como tiene toda esa masa muscular y todo, lo reacciona mal. O sea, por ahí es un lado humano oscuro, y que muchas veces la gente se identifica con eso porque hace cosas que uno por ahí no lo hace. No lo podría hacer. No te anima. No te anima. Sí, claro, no te anima. Que va desde, no sé, enojarse y aplastar a alguien, que cosa que no se puede hacer en la realidad porque va preso. Claro, bueno, pero no te animan porque va preso. A eso, a eso es lo que va. Sí, o a sacar una góndola y se le hizo porque tiene hambre, o a sacar una góndola. No, pero, viste, el tipo va a lo primitivo de la cosa, viste, pero también vos lo estabas dibujando y ves un programa como Ander Real, y te, viste, y te presentas, o gente que busca gente. O gente que busca gente en ese momento, y era todo una, no, 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 lo que pasa es que el cazador, a medida que fue adquiriendo popularidad, lo podemos saber, es porque lo levantaban de los dioses, no lo censuraban porque estábamos en la supuesta. Pero hubo, hubo un número censurado. Bueno, pero es que no lo censuraron, lo levantaban. Lo levantaban por la mano. Entonces la historia que redistribuí, eso a la editorial, le provocaba unos gastos, viste, ¿qué fue? La chapa de Carlin, ¿no? Claro, la comodina, la de Ravol, la de Lady Di, la de Lady Di, la de la muerte de Lady Di, el tema de ver al conchón, componiendo una canción, apenas se emburió, con la peluca esa y el piano, llenó de un odio. Hicimos una locura con las muertes de Lady Di, que cuando lo violan la esposa de Cassioli, y... Con esto no se hace, por la peluca en la mano, apareció Cassioli, ¿qué hicieron, muchachos? Y claro, se volvió loco, porque el tipo no chequeaba lo que salía a la cara. Se volvió como cuatro levantados. Claro, y después ahí al... Fue una fotomobrela, que mandamos cosas que no teníamos que poner, que no se pueden decir porque ahí tienen, pero ya no. Bien. Y al número siguiente, sacaba un número que decía, en su lado, entonces le hacían cumplir al cazador una tarea que le sentía mal, como si... Era como una especie de probation que tenía para hacer, y en ese número era un número probation de cazador que después todo terminaba para la mierda, pero... El número probation de cazador. Pero después lo empezaron a controlar, ya cada que salían, porque decían, a ver, esos pibes, qué locura van a hacer. Sí, cada vez era más. O sea, cada vez era más. Primero era mostrar el alto visual, bueno, no lo mostrábamos. Entonces, por ahí después poníamos algo como el amor de ley divino, levantábamos, y no podía hacer. Cada vez era como que iba achicando el grado de libertad que podía quedar a tener. Igual nosotros teníamos cuatro, después lo dices. Sí, no había medida, viste que... No, igual, por ejemplo, en los últimos números, las fotonovelas, directamente el editor Casioli, le ponía una guionina negra para censurar todo lo que no... Sí, o bandas, directamente, ponía bandas. Ah, era por eso. Bien. Sí, el editor lo agarraba y ya directamente se lo venía en la... Yo no lo seguía haciendo, porque como la deuda con la editorial cada vez acrecientaba más, entonces uno de bronca, vamos a hacer que este tipo, cada vez que sale en la revista se tome el laburo de... Sí, de eso, poner esa cosa. Pero bueno, pero pasaba por ese lado, ¿viste? ¿Qué es eso? Todo, uno pone un poco de... De uno en lo que... Y es generalista, generalista. Un poco de su experiencia y no es la propia parte de lo que uno le gustaría. No está haciendo ni sincero con la obra ni sincero con el marido. ¿Por no a mí? Sí, por todo cuando sobra de un poco. Claro. Sí, sí. Claro, después podés. Claro, sí, la laburo. Alguna faquita, Sí, o un guión de oro, o un guión de oro, o un guión de oro, o un guión de oro. O un guión de oro, o un guión de oro. No es tan controlado. Así. No hay gente, ¿lo ven de acá? ¿Qué haces? ¿Dónde? Es cerca de dónde da acá. ¡Oh! Vale. En mi nombre. Acá, acá atrás de... Si lo ven, te levanté la isola. Es un guión de oro, me va a presentar. ¿O tomo yo de ustedes? No nos cobramos nada Yo les enseño un poco Y vos me enseñas Estaría bueno Pero gracias Sí, estoy en mi casa de Pará Ya En las clases particulares Pero con lo que más ando Es con los colegios Voy a colegios Generalmente del Estado Por el movimiento Wanda Dibujadas Que da un plazo de historieta Y bueno, la verdad que Hay mucho interés Por parte de las maestras Los directivos Así que La mayor parte La paso dando dos clases Y después me entretengo con el Facebook Que es pública volver Yo si quiero borros Pero eso vale Bueno, el colegio sí paga No te haces rico No, no, no Pero sí Venimos en la CDB No, no, no No, no No, no Lo que pasa es que Tema horario Yo venía de España Entonces Entonces Se me consume Tema horario Y Estaba miedo Sabido En España Y tiempo Bueno, para los dibujantes Somos muy llorones Si nos quejamos Demasiado A veces No, no Yo ahora no estoy dando clases Salvo para Unas juntadas Que hacemos con gente Amiga Por ejemplo Lo que sí voy a dar Gracias por hacer la jornada Estamos pasando letras Terrible Voy a dar un seminario De historieta infantil Gracias Soy divino El Fátano Blanco Que empieza el jueves que viene A partir de las 6 de la tarde ¿Hablo? ¿Es la tarde? ¿No te acordás? Sí, 6 de la tarde El Fátano Blanco Voy a subir hoy A tener subida La No sé Sábado Sábado ¿Qué dije? Dije jueves Eh Sábado Sí Sí Va a ser todo Sobre historieta infantil Bien A eso, ¿no? Más que nada ¿Y es para chicos O para nada? Es para Ya Gente que tenga Una base Sí Es para crear Más que nada Para apuntar El laburo De alguien Hacia la historieta infantil Sí, sí Eh Chicos, no porque Se tendría que Tendríamos que empezar Muy desde abajo Y un seminario No sirve No sirve porque Tendríamos que empezar A ver estructura Creación de personajes Y eso en 4 clases Es imposible Tiene que ser un curso De por lo menos 2 años Un año 2 años Yo Con los chicos Lo único que Que hice Hasta el momento Fue las talleres Donde se ve La creación De un personaje Y después Algún dibujo libre Pero Lo que es historieta No, porque ya tenés Que ver un montón De factores ¿No? En la historieta La narrativa El guión El plantado De la página Es algo Tal vez Que un chico En 4 clases No se lo podés dar Porque no te sigue No te sigue De que Se van a Quedar En lo anecdótico En el dibujito Tienes que tenerle Otro tipo De paciencia Otro tipo De tiempo Así que bueno Por el momento El seminario Para Historia de infantil Para gente ya Iniciada ¿No? Con un nivel Mínimo De dibujo Y de conocimiento Bien Bueno ¿Tu formación ¿Cuál es? ¿O es un instinto? Instinto Siempre Siempre hubo ¿Qué es animar? No, no Yo estudié Hice La carrera De Bellas Artes En la Liliana Puerredón Ya Antes de empezar En la corona Yo ya hacía Con mi amigo Larson Ahí colega Las primeras Nuestros primeros fanzines Año 97 Noviembre 97 Porque empezamos Y Después Bueno Empiezo La Puerredón Sigo con La etapa De historieta Independiente Y A la vez Estudié Estudié Con Unos Con Bobillo Y Marcelo Sota Que tienen La escuela Sotano Blanco Estuve Un tiempo Con ellos Y después Bueno Ya me fui Soltando ¿No? Pues Me va Alargando La mano Un poco Y probando Suerte Que la cosa Se fuera Medio de a poco ¿No? No es que uno Entra Y no Ya trabajo Como le pasó A él Tal vez Que ya Fue Y entró A los 14 Años Empecé Con unos Trabajos Aislados Mientras Trabajaba Otra cosa En el auditorio Dibujando Páginas De Historieta En el Locutorio Para Debergar Por un Con Porque Tenía 11 horas Creo que De un día Para el otro Para presentar Cuatro páginas Porque me decidí A último momento Entonces empecé A la tarde Y me quedé Todas las noches Dibujando Cuatro páginas Pero también Edicabas Una Revista Yo Bueno Sacaba Sí Sacaba ¿Qué año Fue 2006 Más o menos Saqué Mi primer Partida Todo a color Formaste Los chiquitos Pero bueno Fue como El primer Salto A algo Un poquito Más profesional Ya coloreado Con la compu Bien editadito Bien prolijito Ahí es donde Bueno Empiezo a poder Mostrar mejor El material Ir Haciendo una Colaboración Acá Una Colaboración Allá Y bueno Armando Lo que es El currículum Y armándome Yo como Profesional ¿No? Adquiriendo Experiencia Ahora Hora de vuelo La única Forma Es el El camino Largo Que para mí Tendría que ser Casi obligatorio ¿No? Porque después Te encontrás Con una realidad A la cual No podés responder Si no tenés Experiencia Si no te Tuviste Tiempos de entrega De repente Si te llaman De villique No te llaman De genio Que te dicen Tenés esto 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 Por semana No lo vas a hacer No lo vas a hacer Si no tuviste 20 o 30 Trabajos Chicos O medianos Antes Es imposible Te vas a encontrar Con una oportunidad Muy grande Que no vas a saber Aprovechar ¿No? Y bueno Después El tema Del aprendizaje Es constante Yo veo Trabajos míos De la billita En el 2009 Veo los trabajos de ahora Y los odio No me gustan Para nada Mismo del libro Después la mostro No, esto no lo odio Porque lo hacía Con más tiempo Entonces Cuidaba bastante El dibujo Pero Estuve retocando Bastante Para la edición Del libro Sí Sobre todo Por algunas Cosas de continuidad Porque al Al ser la revista Semanal Tiene otro ritmo De lectura Después cuando Lo recopilás En un libro Que lees una página Atrás de la otra Tiene que tener Fluidez Entonces tuve que Sacar Y poner algún Diálogo de más Alguna viñeta De dibujarla Agregué Algunos fondos Porque a veces Por falta de tiempo Había fondos Amarillo de fondo Y El estilo es amarillo Bueno, nada Y es eso Ir creciendo Creciendo con tu trabajo Creo que No puede pasar De otra forma O sea Como un árbol Lo regás Crece Una persona Que está constantemente Haciendo algo Va a ir mejorando Hasta que Bueno Yo calculo Que algún techo Habrá Hay una pregunta Muy recurrente Siempre En los eventos Cuando uno está dibujando Ahí Que se acerquen los padres O los mismos Chicos Y grandes Y digan ¿Dónde está el secreto Para poder publicar? ¿Cómo hiciste vos? Algo oculto ¿No? Una larga Claro Dice O se acerca una madre Y dice ¿Cómo hizo usted La carrera? ¿Cuáles son los pasos A tener? Y la palabra es Estudiar y sudar No hay otra Son tres palabras Tres palabras Estudiar y sudar No queda otra Hay un factor fuerte También No le quieren Yo creo que Yo la tuve Yo la tuve Con mi chica la tuve Hay un factor fuerte Hay un misterio Que no se sabe Porque este sí Porque yo lo único Que puedo decir Es que Cumpliendo A los trece años Cumplí a catorce Llovía torrencialmente Tenía una carpeta Descarbó Un poquito más gruesa Que lo que lleva Nuestro querido Lucas Me lancé A la editorial Antes de interno Claro La mente El fantasma ese Te dice Pétalo Llegar vos A la entrada Y un se manda Un se manda A la batalla Con lo que tenés Porque también Vando ya de De la parte práctica De la parte Artística A la misma También está un poco El tema De la personalidad ¿No? Como uno Que quiere Llevar el mundo Por delante ¿O no? Y vos te quedas En tu casa Esperando que venga De la damadina De los historialistas O entras Al editorial Todo tímido Pidiendo permiso Y ya te ven Aquí entrar Y dices Ah, es que no No, bueno Yo creo que también Yo creo que también En todos nosotros Con cualquiera Con cualquier dibujante Que hablé Cuando yo era Laburado de ayudantes Los viejos dibujantes De los de ahora Y de los Compañeros de uno Este Todos Desde chicos Sabíamos que queríamos Dibujar historias Yo no quería Ni ser ni abogado Ni médico No me desvíe Veinte veces en el camino Yo a los siete años Sabía que quería Dibujar historias Lo mismo sé por Luca Lo mismo sé por vos Porque si no No lo estaría dibujando En el locutorio Y lo mismo sé por Montal Bueno, tres años Fue con la carpeta Entonces el secreto es ese Después resististe La que se viene ¿Viste? Porque también la pasas mal También los días Se te van También la vida pasa ¿Viste? Hay unos días Con unos soles Hermosos Y vos está Amarillo ¿Viste? Dibujo Amarillo No, no, no Dibujo Amarillo Que vos estás Luzrando Este ¿Está bien? ¿Viste? Ya esto ¿Viste? Y apretar los dientes Y aguantar la que se ve Y si estás mal Y vos No, no, no No sabés hacer otra cosa Y bueno Tenés que seguir En la brecha ¿Viste? Igual Sí Es lo mío Y es eso Y no todos Aguantan esto ¿Viste? Y el secreto Un poco De la gente Que dibuja Es ese Repitir Bueno Ustedes Aguantaron una Cuando fue Lo del cierre De Cazador ¿Para dónde Apuntaron En esa En esa Y no Ni nada Pero La que venía 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 Claro Yo o sea Cuando terminó Cazador Dice El 10 La verdad Que fue Bueno Tampoco Lo trataba Muy bien Porque No veía Que no era El Cazador Que era Otra cosa Y después Me cayó Lo de Marvel Y el trabajar Para Estados Unidos Que eso Bueno Fue una salvación A cuanto fue En el 2000 Seguimos Adelante de la Rúa Y o sea Bueno A mí De cierta manera Me benefició El cambio De ese Que hay De esas Trinidad Que se produce Pero Es porque Te llega Y bueno Justo Estabas ahí Parado De bien Te llega Más parado O Que hace Un mes Claro Porque no era Más parado Bueno No Estamos todos Te acuerdas O te dan Aburo O no te dan Aburo O sea No Tenés que aprovechar Como lo escuchaba La otra vez O sea Cuando te viene Una buena Tienes que aprovechar Y saber Guardar También Porque te viene La mala Y Yo me acuerdo En el 2000 Casiulli Lleva el proyecto De Cazadora Perfil Y había Cada libro De Cazadora Perfil Y se lleva El proyecto Ese a perfil Y era Cada 15 días Viste Que la revista Era la misma Cantidad de páginas Que había En la urraca Viste Que era una vez Al mes Bueno Era cada 15 días Y había que inventar Unas historias Locas Viste Y yo la quería Un personaje Perfil Cuando ve Que quería Cosas de actualidad Con parámbulos Con parámbulos Y no había que inventar Que inventaron Contabordas Contralco Yo encima no estaba O sea Porque yo tenía que grabar Para afuera O laburaba para afuera O laburaba Para afuera Y el ángulo Ya se había abierto No, no No, no Y aparte Era unos cierres kilométricos Viste Los ojos Que salían de las órbitas Y se caían Arriba de la mesa Porque había que limitar Todo el día Viste Era insoportable Y después Bueno Viene lo del 2001 Y me acuerdo Cuando se llama Me llama De Creo que Enora Y me dice No La esposa de canción Y dice Mirá Lo de perfil Se cayó Y yo veía Que la gente Pasaba con las cajas De vino Con las cajas De ladera De su Todo día Y yo Me despalda Sí, yo sé No hace falta Que me diga Que se cayó Vino todo abajo Me lo esperaba Le digo Pero viste Así pasaba Viste Que siempre Te quedaba Guita adentro Ya no había quedado Guita adentro De la urraca No se quedó Guita adentro De perfil Y bueno De ahí arrancar Como te pasó Vos Yo arranqué Para el lado De la nación Que también Me llaman Casillas Para hacer Una serie De libros Ilustrados Para la nación Después Villín Que por la misma época Antes hace vos Ya le he laburado Dos años También Que me llama Un pibe Que era guionista Que te hacían Unos Cosas Unos audios Catría y claro Un cararico Que me lo esperaba Viste Pero era resistir Viste Yo también En ese momento No tenía nada Y lo que viniera De agarrarlo O esto era igual En publicidad O lo que venga Viste Dice Que el dibujante Hoy Come paisano Mañana Te comí la pluma Complicas Yo no puedo condimentarla No Pero vos recién Decías una cosa El dibujante Historieta Se queja Pero yo lo que no comprendía Era cuando se quejaban En la época Que había Y se quejaban Y yo se escuchaba Hasta los hermanos Villagrán Quejarse A los ayudantes Quejarse Y laburando Ayudantes Te compraba Sin departamento Yo cuando Empecé a lograr Ayudantes Me compré Carajo Me compré Un portamil Viste 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 Quejaban De vino Viste Pero Pero hoy Si Tenés motivo Para estar enojado No Si Viste Quejándose Quejándose Que le importa Viste Ahora no Antes iba con la casetita Ahora no Pero Este Mandar Visto Junto Por contactos Por contactos O por alguien Que te desea A laburar Con vos Viste Que te llame Para hacer algo Viste Siempre alguien Va a aparecer Viste Pero Pero Si habría lugar Alguien uno no se quejaría Pero vos mirate Los espacios Vos te autoritás Esa autoritza Nosotros nos autoritamos ¿Internet no les ayuda En ese tema? ¿No tienen trabajo En internet ¿No tienen trabajo En internet? Yo Yo Conferro Como lo vi Yo voy a ir a trabajar A ver si Paga A ver A ver A ver A ver Lo que Esa es la pregunta A ver El internet Claro Tiene La parte Digamos De entretenimiento Que no se sirve Para mucho Solo para que Te pongan Grosos Caca Caca Esa es la otra parte Que es La que se puede abrir Campos Para buscar trabajo O sea Lo que antes Por ahí Te llevaba Más la roja Como decía En Europa Ahora Te podés mostrar Si conseguís algún contacto Más la por e-mail Y en pocos minutos Te llega al sitio ¿No? O cómo buscar editoriales Toda esa parte Es la parte útil De vuelta La otra parte Que es la pavada Es el segundo Es complicado ¿Alguien más Quiere preguntar algo? Eh ¿Puedo preguntar yo? Sí Bueno Yo soy de la época De pipí O papopum Viste O sea No había televisión Había radio O sea Que con esa revisita Semanal Inventábamos No solamente Lo que estaba Indicado así Sino que generábamos Historias La pregunta La pregunta a mí es Ahora Que hay un público infantil Tan bombardeado Por los medios ¿Dónde ¿Dónde enfocan ustedes O dónde focalizan El impacto de la historieta Para no hacer un gueto? O sea Como para llegar A la mayor cantidad De chicos No hay Digamos que La caída de la historieta Si se lo Pongo con el cine Después con la grabación Después videojuegos Después internet Después Cada vez Es como Es que podría recuperar Los chicos No están yendo No Pero para mí Pero bueno Es un problema Es un problema De que De que la historieta Ha salido De la cultura argentina Vos fijate que Japón No Pero vos fijate Japón Estados Unidos Europa Tienen las Tienen cosas De primera mano Antes que nosotros Y siguen Consumiendo historieta El tema Que salió De la cultura popular argentina De golpe No sé por qué Los pibes dijeron Y no La historia Argentina Es una boludez Y no No es una boludez Porque tenés Un montón de chicos Haciendo cosas Espectaculares Que no tienen No van a publicar Pero también pasa Por el tema Del editor Porque No hay editores Responsables Pero escuchame Ya lo que pasaba Con la época De perfil Cuando vos tenías Cuando tenías El cazador En perfil Yo decía Que después Empezamos en perfil ¿Por qué no aprovechamos De que perfil Tiene buenas Buenas publicidades No digo Que vamos a poner La publicidad Del Nupont O la Rolex El cazador O es una pelotudez Pero todos los escenos Cinematográficos Que salgan Que sean Enfocados a los pibes O juegos de video Que salgan nuevos ¿Por qué no lo ponemos? Y no Nunca nadie quiso publicitar Las revistas Las revistas En la Argentina Puede ser cierto Pero perfil sacaba Una publicidad estúpida Al final Del arrecasado De la página web De ellos ¿Y por qué no usamos Un buen espacio En poner un oficiente? Y en Estados Unidos Vos Cada cinco páginas Tenés publicidad De cereales Tenés publicidad De... 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 De chico De tarjeta de béisbol De golosina De la película La tercera parte De... 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 Como en el crefúsculo Poner En lo que sea Todo lo que sea En poco de los pibes Y eso acá No se hizo nunca Entonces eso es lo que pasa La verdad Ha salido Desde el espectro cultural De lo que es De lo que es El niño argentino La historieta Y pasó eso Y si no hay un padre Lector de historieta Es muy difícil Que llegue Material a... Al chico Pero también Y no la lea A través de una revista No la lea A través de una revista Que muchas veces No la sigue Regularmente O sea La Villique Es una revista Semana Y es muy raro Que un chico Tenga todos los números De Villique Y pueda seguir La historia Sin huesos ¿No? Por eso Está bueno Lo del tema De editarla en libros Entonces No le está dando Muchas opciones Es Comprarle Correría De Paturuzú Que viene Enreditándola Semana de 50 años Ni lo conoce Perdón Me he dicho No cabrón Quería que Ni lo conocen Ni lo conocen Ni lo conocen Yo digo Levanten la mano ¿Quién conoce Paturuzú? La mano La gente grande La gente grande La gente grande Chicos Uno Ah Condorito Pero por eso Por eso digo Que es muy difícil Contra unos medios Que son Muy cómodos Que llegan más Al pibes La televisión O lo demás Pero llega directamente Es lo primero que llega Y llega Por ahí Sin tener que ir Al saltillo Al saltillo Por un bravo ¿No? Lo que traté personalmente Lo que traté de hacer Es darle un clima A la historieta mía Más relacionada Con el dibujo animado Que con la historieta clásica Entonces traté de engancharlo Por ese lado Por lo visual Por el ritmo Que tiene ¿No? Un ritmo Porque antes Una historieta Estaba muy en los cuadraditos Eran todos similares Y siempre un enfoque frontal Ahora vos ves otros enfoques Y el cuadradito Ya de todo El cuadradito Exacto Y enganche Pero muy yo Muy bien A mí Bueno Porque también A más artísticamente Claro Claro Pero por ejemplo Ya te digo Se fue todo Se fue modificando La La Lo que antes Pertenecía A la cultura De un chico Que uno Por ejemplo En mi caso Yo de chico No había la hora De llegar a la casa Que tenía mi dibujo en la costa Porque la señora Que vivía en frente de la casa Que vivía todo el año allá En Santa Teresita Me guardaba el ton Y de Artañán Fantasía que eran del hijo Y yo lo estuve Hasta hace unos años Y todavía los atesorio Y los atesoraba En este momento Pero por una parte De mi ADN Y miraba a tele Igual Y me gustaba ir a cine Y me compraba Y compraba música Compraba un libro Pero forma parte De mi ADN Hoy yo lo que veo Que no les pasa eso A los chicos Y por ejemplo Pasaba con Cazador Cazador cuando En su momento Empezó a apuntar A un público más Cercano al rock Y a lo barrial Y muchas veces Y muchas veces Viene un pibe Con unos números Todos hechos pelota De Cazador Mira Este número Lo tengo Desde el año 92 Y está todo hechos pelota Todo deshojado Me acuerdo Que en el barrio Lo compraba uno Y lo leíamos 20 Y nos tomábamos Una birra a la esquina Loco ¿Venme le compras Ratas humanas? ¿Venme le compras a un señor al esquino? Bueno, compraba cada uno Un número de Cazador Y a la filosa Pero ese era así Y se pasaba a la raíz Y eso se le ocurría Aún antes de una cosa Iba a comer un zombi Al kiosco Y dejaba su Y lo dejaba Hay una época de oro Editorial Claro Pero todas caen Patrullo Lo hace Bueno, los hijos Hacen mucho tiempo Pero los hijos Que nacen en cuna En cuna de oro Por los padres Que se han Roto la cola Levantando una editorial Cuando el viejo Anda medio tecleando Que empieza con los dolores A la enfermedad Los hijos Los primeros que hacen En cuanto dan Por la clima de Patrullo Y por la pluma Venía Y el juez de Chor Rodríguez Venía a comprar ¿Qué? Lo venía Mi padre Que se lo vendía En la derecha El juez de Chor Rodríguez Agarraba a los hijos Les pegaba una patada Volaban a China Rebotaban Y se las volvían a pegar Claro Había un pelado Había Una época de oro Vos lo sabés La Scioli La Fierro La Fierro Que la costó Heavy Pesada Con la tapa de Ficcioni Era toda una revista pensada Como una Heavy Como es el heavy metal O sea Hubo una época Yo la he vivido Satincom Patoruzú Ver Patoruzú Pujante Trabajando Los equipos De Creativos Creativos Todo eso Y por eso Uno los veía Que se yo En la cueva Cuando uno Trabajaba Con gente Que ya estaba publicando Y venía Y se juntaban Viste Que alquilaba Un departamento 3-4 Dibujantes Y era un clima De creatividad Que yo tenía Viste Vos aprendías Yo aprendí El oficio De ahí De la ciudad Andarte también Y Yo creo O sea Para ver Estamos encarando Estamos encarando Medio como El documental Imaginadores Tenemos que pensar Que De 10 años Acá Hubo una Recuperación Del terreno Hubo una Una Varias aperturas De puertas Que nos permiten Hoy tener esto Lo bueno Es que se abarazaron Los costos Se abarazaron Los costos Para poder Autodentarse O por lo menos Que surja No estamos No estamos De la mejor manera De la mejor manera Obviamente Siempre se puede estar Mejor Pero yo creo Que Que hay Un Una Apertura De terreno Que es muy Que puede Porque cuesta Una vez Que alguien Pierde Que se pierde Una costumbre Tan importante Como la lectura Es muy difícil Reinvertir Y recuperarlo Eso Pero creo Que el camino El camino Que estamos recogiendo Ahora Es un camino Bueno Es un camino Bueno Porque lo importante Es no perder El norte De que Siempre Nuestra finalidad Es la misma Crear historietas Y tratar De llegarle Al público Ofrecerle Algo lindo A la gente Que nos lee La gente Que se gasta 5, 10, 15, 20, 50 pesos En elegirte a vos ¿No? Mientras uno No pierda eso ¿No? No pierda el norte Para cualquier cosa De la vida Las cosas van a ir bien El tema El tema que cuando Cuando uno Lo golpea Varias veces Tal vez ¿No? Ya se marea Y no sabe O se olvida De que es lo importante ¿No? Que en realidad Para nosotros Lo importante Es tener la posibilidad De seguir creando ¿No? Hoy comer Como decimos Hoy comeremos Un choripán Mañana Tal vez Estamos comiendo Salmón Ahumado ¿No? Que pasa a todo el mundo Hay gente Que labura 20 años En una empresa Y le meten Pum Un voleo Y se acabó Lo que se daba Y con 45 50 años Se tienen que tratar De poner A buscar otra cosa En otra empresa Donde ya no tienen edad Y no lo toman O sea Yo creo que Dentro de De los males De la sociedad Nuestro mal Podría hasta Hablarse De un mal menor Porque dibujar Podemos dibujar Siempre Podemos cambiar Hoy estar dibujando Para acá Y estar dibujando Para allá No tener límite De edad Cuanto más De edad Se le más Que nosotros No veo Mejor Capacitado Estar O sea Yo lo veo Por ese lado No es El ideal Pero estamos Mejor que antes ¿No? Y lo importante Es Agustar Agustar Porque estamos Hechos De materia Sólida ¿No? Estamos acá Y lo bueno también Y esto Por ejemplo Perdóname Esto A nosotros Nos levanta Que alguien Un domingo Que traigan A los chicos Que tengan Preguntas para hacer Eso Y se dice Bueno Hay gente A la cual Llegamos ¿No? Sería ideal Que haya Mil personas Acá Pero bueno Hoy hay Treinta Y Está bueno Está bueno Ser positivo Eso es Un colega Nosotros venimos De la guerra Pasamos la crisis Del 2001 Que nos volteó Mucho Y ver la caída Vos Eras joven Pero Verse una caída Cuando la caída Vos la ves Bujando Después la ves Con la sierrita encima Con manteles encima Con la silla Dada vuelta Y vos En tu mente Ves todo el movimiento De repente Todo eso es un cementerio Hay una herida Que te cuesta cicatrizar ¿Ves? Que la vas cicatrizando Yo me voy cicatrizando Ahora dibujando Por todo El joven Que no te puedo mostrar Y me divierto Ya no tengo Ya pasé la edad De mantener mis hijos Y darles estudios Ya pasó Ahora dibujo Por placer Pero Considero Que bueno Hay que ser positivo Y que la Argentina puede Ahora La Argentina puede Dar esto Y mucho Muy bien Y yo creo que también Lo que cayeron también En la cuenta De lo que es Un poco la crisis Más allá de que nosotros Nos le damos cuenta Es la gente que está editando ¿Viste? Porque ya nadie te dice Ah no Si yo no vendo Diez mil ejemplares A mí no me sirve ¿Viste? Entonces Hoy se puede hacer Un libro de novecientos ejemplares O de mil Y tener ganancias igual ¿Viste? Para ellos tener ganancias igual Y uno Bueno No gana tanto Pero por lo menos Está el incentivo De que el día de mañana Se pueda hacer más grande Y eso también está bueno Eso Bueno Eso ¿Alguien tiene alguna Esa pregunta No Bueno Estos partidos Se quedan un poquito más Venga con ustedes Si quieren Preguntarles algo Conseguir Un número Si cuando estemos Muchos presencias Yo me tengo que ir A narrar cuentos al lado Así que Buenas noches Aplausos 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 Gracias.